Buen día, buena tarde, buena noche querido televidente, muchísimas gracias por la sintonía, reciba un cordial saludo de donde usted nos está sintonizando, agradecemos a Canal 9 por ayudarnos a transmitir el programa. Estamos ahorita con muchas novedades del día de la semana y estamos iniciando un cordón sanitario, ¿verdad? Esa es la noticia, usted entra a Facebook, usted entra a las redes sociales, usted ve noticias, es parte de la noticia, ¿verdad? Entonces sabemos de que también despierta muchas emociones todo esto, ¿verdad? Despierta ansiedad, miedo, tristeza, enojo, ¿sí? Frustración incluso, ¿verdad? Entonces ahora detectemos un poquito cuáles son sus emociones. Empecemos a ver cuáles son sus quejas frecuentes. Usted está agradecido por este momento de encierro o usted es de las personas que se empezó a confundir y no sabe qué hacer, ¿verdad? Quizá para algunos afecta menos, quizá a algunos sí les afecta un poco más. Ahora entonces es importante ver qué soluciones le damos. Si dentro de sus posibilidades está el poder cambiar, entonces empiece a notar qué es lo que necesita usted cambiar. Y su queja es, pero es que yo quiero ir al pueblo, entonces vea en realidad por qué necesita venir al pueblo. Es una necesidad o en realidad solamente quiere venir, ¿verdad? O las personas que son de acá del pueblo, en realidad necesita ir a las comunidades, entonces veamos. Si es, si su respuesta es sí, veamos entonces posibles soluciones, ¿verdad? De repente habla con alguien, de repente tiene un carné, de repente tiene un carné, porque no dijeron de una vez que nadie, nadie puede entrar. Dice, algunas personas por casos especiales pueden ingresar, ¿verdad? Entonces no confundamos toda la información, ¿verdad? Entonces porque a veces solo escuchamos a los demás y cada quien, si usted lo escucha de otra persona, alguien más siempre le agrega algo más, ¿verdad? Entonces la información a veces no puede ser muy asertiva. Entonces tratemos de buscar soluciones, tratemos de bajar un poquito también el nivel de emoción, ¿verdad? Porque si está usted muy molesto, es muy probable que usted no encuentre soluciones. ¿Por qué? Porque usted va a quejarse, a quejarse, a quejarse, a quejarse, a quejarse y cuando se da cuenta usted está dentro de muchas cuestiones muy fuertes, muchas emociones y no solamente usted, sino también su familia, ¿verdad? Entonces es importante buscar soluciones ante las diferentes problemáticas que puedan surgir a partir de esta información dada. ¿Por qué es importante entonces ahora volver a cuidarnos? Quizá usted ya está aburrido, cansado, cansada de escucharnos decirles o pedirles de que se cuiden, ¿verdad? El uso de la mascarilla, uso de gel, uso de alcohol y usted ya lo sabe hasta de memoria, ¿verdad? Entonces pero ¿por qué lo mencionamos? Porque también ahora ya hay más conocidos que han fallecido. Ahora ya hay más jóvenes que se han quedado sin papá, sin mamá o usted se ha quedado sin su hijo, ¿verdad? Entonces hay muchas emociones, hay mucha tristeza, hay mucha, hay mucho que queremos hacer pero a veces no podemos porque no está dentro de nuestras posibilidades hacer o cambiar, ¿verdad? Entonces necesitamos también ser un poco empáticos, ¿verdad? Si ustedes de las personas que se están quejando, también ¿por qué no agradecemos? De la mano llevemos un agradecimiento, ¿sí? Se está quejando porque tiene productos en casa y si abastece a su comunidad y si lo pone a la puerta de su casa, ¿verdad? Y buscamos nuevamente soluciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora veamos, en realidad todo el producto que usted tiene, equivale el valor de la vida de su familia, tanto el suyo como el de sus hijos. Hace poco, hace como unos días atrás, unos jóvenes se infectaron de COVID. Fueron al hospital pero también contagiaron a mamá, mamá y papá, ¿sí? Y entonces, pero resulta de que una de las personas se empezó a complicar más y hace un poquito falleció mamá, ¿sí? A la hija no se le dijo. Cuando sale la hija del hospital, le avisan esa misma noche de que papá también falleció, ¿sí? Entonces, los jóvenes se han quedado sin papás. Usted ya preparó a sus hijos también, si en algún momento usted llegara a irse, ellos están preparados para que ellos ya puedan avanzar con su vida solos o cómo quedan también ellos. Cada vez que parte un ser querido, es un dolor terrible, ¿sí? Y entonces, hay una situación que quizá no lo han visto. Por eso es importante, aquí es la importancia de la vida, ¿verdad? Quizá a usted le toca ser un poco más creativo. Hay muchos tomates, ¿verdad? De repente incluso lo puede vender dentro de su casa. Algunas situaciones, ¿verdad? Eso es, si tiene algún negocio, pero si solamente es el miedo, porque ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, en familia pueden compartir muchas cosas más, ¿verdad? Quizás, ¿hace cuánto usted jugó un rato con sus hijos? ¿Hace cuánto compartió con ellos? ¿Hace cuánto les leyó un cuento? ¿Hace cuánto dibujaron? ¿Hace cuánto corrieron con ellos? Soluciones. Es importante buscar soluciones ante mucha tristeza, ante mucha frustración, ¿verdad? Sí, sabemos de que la economía es muy importante, pero si dentro de sus posibilidades está apoyarse en familia, háganlo, ¿verdad? En lugar de enojarnos, en lugar de quejarnos, necesitamos buscar soluciones. Necesitamos buscar qué hacer ahora. Tampoco nos están diciendo de que nos estamos encerrando 50 días en casa. Serán unos días, ¿verdad? Si puede coordinar algunas situaciones, coordine, ¿verdad? Puede pedir alguna solicitud, algún documento que respalde que usted necesita salir del pueblo, hágalo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Entonces, al buscar soluciones y ahora hay una ventaja muy grande. Antes, cuando nos encerraron, no sabíamos qué era eso. Ahora ya lo sabemos. Ahora ya sabemos, ahora usted ya se preparó, de repente ya fue a comprar algunas verduras extras, ya fue a comprar un poquito más de de despensa, ¿verdad? Entonces, ya sabemos qué viene, ¿verdad? Entonces, ya estamos preparados. Hace un año no sabíamos esto. Hace un año era más miedo, ¿verdad? Entonces, ahora, después de nuestras quejas, buscamos soluciones. Después de las soluciones, agradecemos, ¿verdad? Agradezcamos incluso en el almuerzo, ¿sí? Tiene a su familia completa, ¿sí? Tiene a... aunque no haya grandes menús en la mesa, ¿sí? No hay grandes recetas, pero hay una familia feliz, ¿verdad? Entonces, nos toca agradecer este momento, porque si también no podemos agradecer, entonces nos vamos a frustrar, nos vamos a llenar de miedo, nos vamos a llenar de frustración y entonces va a ser un poco más difícil superarlo, ¿verdad? Serán unos días. Espero que usted también ya esté preparado y si no, como le digo, bueno, hay que buscar ciertas soluciones, porque si no, nos vamos a quedar ahí y solamente nos vamos a quejar, a quejar y a quejar. Y entonces, esto no nos ayuda a avanzar día a día, ¿verdad? Entonces, esto es una de las recomendaciones que le hacemos acá en el programa para que usted no sufra tanto. Usted entra con mucho miedo, con mucha ansiedad o siente que en realidad esta información es muy fuerte para usted. Lo invito a que se comunique también conmigo. Lo puedo ayudar incluso de una manera gratuita, solamente por estos días, ¿verdad? Estos días de encierro lo puedo atender vía teléfono 4160-9136. Puedo escucharlos un ratito, ¿verdad? Y apoyarles también en el proceso. ¿Por qué les digo esto? Porque también hay personas que siempre han tenido crisis de ansiedad, ¿verdad? Ese corazón que está latiendo muy fuerte, ¿sí? Esos nervios que se alteran porque hay mucho miedo, ¿verdad? Entonces, como ya sabemos cómo es un encierro, entonces ahora me pongo a las órdenes para poder apoyarles, ¿verdad? Y cuando ya podamos reiniciar nuevamente las citas presenciales, que será la próxima semana, también los puedo esperar acá en clínica para poder apoyarles, ¿verdad? Entonces, pasando de estas recomendaciones, también en algún momento necesitamos también atendernos como pareja, ¿verdad? Y este es el tema del día de hoy. Reconocer cómo ustedes están en pareja, ¿verdad? Cómo están llevando su relación y acá les vamos a empezar a preguntar para que usted identifique cómo está dentro de la relación, ¿verdad? Porque ahora con un encierro, de repente si ustedes están enojados, imagínense el nivel de ansiedad o estrés que se manejaría en casa, ¿verdad? Entonces es importante que vean de que cómo comparten actividades o momentos gratificantes en compañías, solo en pareja, ¿verdad? ¿Por qué lo reinicio? Porque hace como un par de semanas también tomamos este tema, pero algunas personas han escrito y ven cómo hacer para identificar que la relación es estable o en realidad esta relación necesita ayuda, ¿verdad? Si usted le dice a esta primera pregunta sí o no, si comparten siempre, no comparten, entonces usted vaya también tomándolo en cuenta. ¿Cómo compartir entonces actividades o momentos gratificantes en compañía solo de su pareja? Hace un par de semanas mencioné cómo poder hacer? El ver de repente fotos, pero solamente con su pareja, ¿verdad? El ver fotos, esto nos lleva a recordar momentos, nos lleva a recordar gestos, nos lleva a recordar muchas situaciones y ¿qué pasa? Volvemos a vivir momentos, ¿verdad? Entonces es importante porque esto lo mencionamos también hace un par de semanas atrás. Dentro de estos días que usted puede estar, intensifíquelo, ¿verdad? Revisen álbumes de fotos, ¿verdad? Recuerden si tienen fotos de bodas, recuerden el día de la boda y empiecen a ver dónde empezó a lastimarse la relación hoy en día, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué momento ustedes de algún modo ya no dejaron de comunicarse, dejaron de hablar, ¿verdad? Entonces, y si no, por eso es momento de compartir actividades y también momentos gratificantes. Actividades, ayudemos en casa, ¿verdad? En los quehaceres y momentos gratificantes al momento de agradecer. Acuérdese de que en pareja regularmente las críticas duelen demasiado, ¿verdad? Si usted le dice a su pareja lo feo, lo malo que pueda ver o hacer, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque a esta persona yo amo, ¿sí? Yo amo a mi esposo o yo amo a mi esposa. Entonces, cuando él o ella me critica, siento bastante fuerte esa crítica, ¿sí? Por eso es importante de que también usted vea de qué forma hace las correcciones, de qué forma usted quiere pedir de que no lo hagan de esa manera, ¿verdad? Entonces, también la forma de hablar se vuelve muy importante. Número dos dice, ¿se siente apoyado por su pareja? ¿Tiene un problema o dificultad? Ustedes tendrán que resolverlo, ¿verdad? Entonces, si usted no se siente apoyado en ningún momento, ¿verdad? Por su pareja, entonces es importante que lo hablen. Cuando usted como pareja está pidiendo apoyo, ¿qué es lo que pide? Porque en algún momento vienen y dicen, es que mi esposa no me apoya, es que mi esposo no me apoya. ¿Qué es eso? Para usted, ¿cómo es? Necesita, ¿cómo hacer para que se sienta apoyado? ¿Qué hacer para que se sienta apoyado? Bueno, entonces podemos decir, ¿cómo se siente? Me siento frustrada, enojada, triste, ¿sí? Y póngale nombre. Luego, entonces, pida ayuda. ¿Pero en qué área? ¿Sí? Es que quiero que me ayudes. Sí, ¿pero cómo? Sí, ¿pero en qué? ¿Sí? Las parejas se supone, ¿sí? Y lo digo entre comillas, de que todos debemos de saber de que si los dos comemos, los dos podemos cocinar, los dos podemos lavar, los dos podemos barrer, los dos, ¿sí? Pero en algún momento también se olvida. Entonces, si usted necesita apoyo como pareja, ¿cómo? ¿Sí? ¿Dónde? ¿En qué momento? En todo momento, sí, pero ¿en qué áreas específicas? ¿Verdad? Porque entonces, cuando no expresamos, entonces empieza a tener algún problema, ¿verdad? Entonces, por eso es importante. Regresemos con ustedes, queridos televidentes. Agradecemos su sintonía a Canal 9. Hemos iniciado el programa el día de hoy, dando algunas pequeñas recomendaciones por los cambios que se está teniendo acá en el pueblo. Y espero que usted también sea parte también ahora de ayuda, ¿verdad? De buscar soluciones ante las diferentes problemáticas que también se puedan presentar. Hemos mencionado de que también esto despierta algunas emociones. Algunas emociones y cuando no logramos manejar estas emociones, de algún modo nos van a manejar a nosotros. Entonces, es importante descubrir cómo se siente. Se siente enojado, frustrada, triste, con ansiedad, miedo o estrés, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay que ponerle nombre y también buscarle soluciones. También he ofrecido la ayuda. Si ustedes son las personas que entran en ansiedad cuando hay noticias como esta, con mucho gusto puedo ayudar vía teléfono, ¿verdad? Puedo apoyarles de forma gratuita al 4160-9136. Y en cuanto ya podamos tener o poder ayudarles de forma presencial, con mucho gusto los puedo atender acá en clínica. Estamos ubicados a cuatro casas antes del Ministerio Público. El tema del día de hoy es reconocer cuáles son las problemáticas de pareja, ¿verdad? ¿Cómo va usted? La primera pregunta era, ¿comparte actividades o momentos gratificantes en compañía solo de su pareja? Hace un par de semanas hablamos de este tema y también les recomendaba, ¿verdad? Si ustedes podían ver o cómo hacer ante muchas actividades, ante varias situaciones que tenemos en casa y es muy difícil de llevarlo, les mencionaba de que podían ustedes también iniciar con recordar los momentos. Y ¿cómo recordamos momentos? No solamente hablando, a veces podemos agarrar el teléfono del esposo o el mío y ver las fotos que tenemos hace un par de semanas, hace un par de meses. Cada vez que vemos una imagen o una foto, casi siempre nos lleva a ese momento. Regresamos a ese momento divertido, regresamos a ese momento hasta de los gestos, ¿verdad? Y entonces se vuelve bastante agradable. Por eso es importante que ustedes también busquen de qué manera puedan apoyarse en pareja porque en realidad es muy importante, ¿verdad? Ahora que van a estar en casa un par de días, es importante que ustedes identifiquen y en realidad puedan disfrutar incluso de su compañía porque a veces en lugar de disfrutar se lastiman constantemente. Si ese es el caso, quizá es importante buscar ayuda, ¿verdad? Ya sea ayuda acá con nosotros, ya sea con los colegas o conmigo o puedan buscar también ayuda de parte de algún líder de la iglesia, ¿verdad? Ustedes ya sabrán dónde o con quién poder buscar ayuda. Número dos, ¿se siente apoyado por su pareja cuando tiene algún problema o dificultad? Esta parte lo mencionaba. Si usted está pidiendo también ayuda, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Qué es lo que necesita? Porque a veces solo quiero que me apoyen, sí, pero ¿dónde? Sí, entonces en cuidar a los niños. Ah, muy bien. Entonces a veces nos toca hacer un plan de trabajo para que puedan ver quién ayuda a quién, ¿verdad? Pero que no solamente sea exclusivo para esta persona porque a veces cuando dividen también es como aislarse de los demás, ¿sí? Bueno, yo me quedo con el mayor y tú con el menor, ¿no? Pero cuando empiezan las dificultades de repente usted es muy bueno para atender las diferentes necesidades de la otra persona, ¿verdad? Entonces es importante que también sean claros en qué hacer y cómo hacer, ¿verdad? Entonces el número tres dice conoce las necesidades de su pareja y sabe transmitir también las suyas. Usted conoce qué es lo que está necesitando su pareja, tanto en forma de vestuario, tanto herramientas de cocina, tanto cómo se está sintiendo dentro de la casa, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted como esposo le llevó una espátula a su esposa? Porque vio que necesitaba. Ay, no seño eso, ya le corresponde a ella eso si no me meto, ¿sí? Son pequeñas cosas que en algún momento a veces piden algún tipo de menú, ¿verdad? Algún tipo de comida. Pero resulta de que a veces se me hace difícil, ¿verdad? De repente preparar el pescado frito porque mi sartén es de este tamaño y el pescado que trajeron es enorme. Sí, lo podemos cortar, pero a veces necesitamos herramientas, ¿verdad? Entonces cuando la pareja van de alguna manera trabajando juntos, de algún modo saben cuáles son las necesidades. Y es un ejemplo pequeño que estoy dando, ¿verdad? Pero así como usted también. ¿Sabe qué necesita su esposo? ¿Sabe que tiene las herramientas necesarias? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a veces necesitamos herramientas, tanto de trabajo, pero también por eso. ¿Cuáles son sus necesidades? Ver la parte física, pero también cómo se sienten emocionalmente. De repente sabe que su esposa necesita sacar llanto, su esposo necesita sacarlo, pero a veces han crecido y han aprendido de esta manera de que los hombres no lloran, ¿verdad? Pero ante todo, en todos los casos son personas. Sí necesitan llorar, sí necesitan sacar, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas necesidades? Ya las descubrieron, ya sabe cuáles son o ni siquiera han visto esa parte, ¿sí? Hace cuánto tiempo fue que usted descubrió esa necesidad. Hace una semana, hace un día, no sé, yo hemos siempre visto. Qué bueno, me alegra bastante si es de esta manera, ¿verdad? Entonces, es ir identificando, ¿verdad? Esto nos ayuda a entender cómo relacionarnos mejor. El número cuatro dice, ¿son capaces de hacerse una crítica? Les mencioné al inicio. En pareja es muy fuerte, hiere mucho cuando hay una crítica, ¿verdad? A veces criticamos su forma de ser, de ser gritona, de ser llorona, porque hasta de esa manera están calificando y al momento de cuando el esposo dice es muy doloroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una relación, hay un vínculo, ¿verdad? Entonces, por eso hiere, por eso lastima. Si usted va a comunicar, comuníquelo de una manera empática, ¿sí? Comuníquelo de una manera diferente. Si usted ya ha estado gritando, ya ha estado mencionando muchas cosas y no le ha funcionado, cambiemos, ¿verdad? Porque si hacemos lo mismo de siempre, obtenemos el mismo resultado, ¿verdad? Entonces, es importante cambiar ciertas cosas. Llegan acuerdos y cambios efectivos cuando ven el futuro, ¿sí? Hablar de futuro en esta época ahora da miedo, me dijeron hace poquito. ¿Por qué? Porque ahora tenemos más claro de que el futuro es muy incierto, ¿sí? Nos hemos preparado tanto para un futuro y ahora no sabemos si llegamos a mañana, no sabemos si llegamos a la noche, ¿sí? Entonces, ahora nos da más miedo todavía. Y por eso acá dice, ¿llegan acuerdos? De repente se les olvidó vivir ahora, se les olvidó vivir el día a día y están siempre en un futuro, ¿sí? Se les olvidó disfrutar la niñez de sus hijos, ¿sí? Y de repente ya pasaron, ¿por qué? Porque siempre han estado tratando de estar un paso adelante, ¿sí? Entonces, es importante detenerse un poquito y vivir también el día a día, ¿sí? Le toca disfrutar. Oye, un plato de frijol y un arrocito, pues tocará disfrutarlo, ¿sí? Agréguenle un poquito de creatividad, ¿verdad? De repente, en lugar de sentirlo como muy triste o muy pobre, dijeran a algunas personas el comer solo frijol y arroz. Pero es que es algo que sustenta, ¿sí? Tampoco está robando. ¡Disfrútenlo! Porque entonces, de algún modo, tenemos que dar nuestra mejor parte de persona, ¿sí? Sacar lo mejor de nosotros. Y entonces, podemos prepararnos para un futuro sin dejar de vivir el día de hoy. Cuando son capaces de estar en desacuerdo sobre relación sin gritarse. Cuando están en desacuerdo, cuando no logran ponerse de acuerdo, ¿cuántas veces usted lleva la situación para poder llegar a una conclusión? Siempre se grita, ¿sí? Siempre está diciéndole o está insultando a su esposo o está insultando a su esposa, ¿sí? Si es este caso, es importante que le ponga atención. O si en algún momento también explotan y dicen las cosas y luego se arrepienten. Porque a veces, cuando vamos gritando, de algún modo, grito, 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 ¿sí? Y cuando exploto, ¿sí? En emoción, ¿qué pasa? Llero, lastimo y al ratito me estoy arrepintiendo. Ese es el caso de su pareja. Así ustedes están viviendo. Porque entonces es importante ponerle atención. Y al momento, si las discusiones con gritos o insultos son frecuentes, entonces, ¿qué deben de hacer? Quizá necesitan buscar ayuda, ¿verdad? Porque entonces no han, de algún modo, aprendieron. Y ustedes ahora ya saben de que cada situación de vida no pueden solucionarlo sin gritarse. ¿Sí? Y tampoco es normal, ¿verdad? Ustedes ya lo normalizaron. Entonces, es importante que también descubramos de qué manera poder ayudarlos. Al momento de ver, también el siguiente dice, cuando piensa en un futuro con su pareja, la sensación que tiene es agradable. Y es como, ¡ay, sí, qué alegre! Y yo, es como, ¡ay, no, yo ya no veo futuro! Yo lo que quiero es irme. ¿Sí? Ya no aguanto. Yo quiero irme de acá. Quiero alejarme de él. Quiero alejarme de ella. ¿Qué está pasando? Cuando ustedes piensan en este futuro, lo ven como, ¡ay, ya me vi el futuro con una amigacita! Estamos tratando de guardar dinero. ¿Sí? ¿Se ven en futuro en pareja o no ve incluido a su pareja? Si no lo ven de esa manera, entonces es importante que ustedes lo platiquen, comuníquenlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces es importante. En algún momento no vamos a poder tener, llegar hasta el final, ¿verdad? Porque la situación cada vez está siendo más dañina, lastima, hiere. ¿Sí? Cada vez los gritos son más intensos. Cada vez los golpes son más fuertes. Y empezaron a vivir un ciclo de violencia. ¿Sí? Y empezaron a normalizarlo. Si este es su caso, entonces les sugiero nuevamente que busquen ayuda, ¿verdad? Para que puedan ustedes empezar a mejorar o a tener calidad de vida, ¿verdad? Y en algún momento, si toca tomar decisiones, pues que sea una decisión en la cual usted esté consciente, ¿verdad? De lo que quiere. Entonces, esto nos lleva siempre a ponerle pausa, a ver entonces cómo estamos en pareja. El siguiente dice, ¿siente que las tareas de casa son equitativas? ¿Sí? Al momento de tener las tareas, lo que hablábamos hace un par de semanas atrás también, lo mencioné, como ejemplo para poder compartir en pareja, si nos dividimos a veces la tarea, a veces funciona, pero también nos aleja como pareja, ¿verdad? Es como, bueno, tú el patio y yo el cuarto. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos separando, ¿sí? Y si los dos hacemos el patio, tú levantas macetas y yo barro, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, nos permite tener cercanía, nos permite estar en armonía, ¿sí? Pero debemos de verlo como una necesidad nuestra, empezar a hacerlo. Porque a veces yo lo quiero hacer, pero mi esposo nos deja, ¿sí? Cuando solamente es de una vía, es también ponerle atención, ¿verdad? Porque entonces, cuando es de dos y ya ustedes están de acuerdo y dijeron, bueno, hay que hacer algo para mejorar y rescatar nuestra relación. Ah, bueno, entonces los dos, ¿verdad? Necesitan poner de su parte, ¿sí? Bueno, ustedes levantan los platos y los dos pueden lavar los trastos, ¿sí? ¿Por qué? Cuando es así, la comunicación fluye, ¿sí? Y no solamente la comunicación. Cuando ustedes están ordenando, limpiando, doblando ropa, ¿sí? Un ejemplo. De repente, incluso hasta sus hijos no se acercan mucho. Están al pendiente, sí, pero casi no los interrumpen. Porque si les dicen, a ver, vénganse también ustedes y doblen la ropa, les aseguro que se alejan. ¿Sí? Porque evitan. Entonces, necesitamos volver a ver, a buscar soluciones. Regresamos con ustedes, queridos televidentes. Muchísimas gracias por la sintonía. Espero que hayan tenido un buen día, una buena mañana o una buena noche. Gracias por sintonizarnos. Estamos hablando un poquito de las situaciones que debemos de mejorar en pareja. Descubrir cómo estamos en pareja. ¿Por qué es importante hablar siempre de pareja? Porque son ustedes el pilar de una familia, ¿verdad? Entonces, cuando la relación de ustedes no está muy bien, entonces los niños también lo perciben, ¿verdad? Entonces, y por eso estamos teniendo a veces dificultad en la familia. Y aún más con esta semana de encierro, estos días de encierro, es importante que usted descubra cómo está la relación con su pareja o con su conchuque, ¿verdad? Entonces, estamos hablando incluso de algunas preguntas y que ustedes lo respondan. Y también estoy aclarando en algún momento. Dice, ¿tiene o recibe comportamientos celosos que provocan malestar? ¿Son celosos ustedes entre pareja? ¿Qué tanto ustedes manejan esto? Los celos de su pareja son tan intensos que a cada ratito está tratando de agarrar el teléfono, de descubrir, ¿sí? Porque cuando hay un motivo de celos es porque empiezan a haber desconfianzas, ¿verdad? ¿Cómo se están comportando ustedes en pareja? ¿Verdad? Porque entonces esto nos ayuda a buscar qué es lo que está pasando, en qué momento. En realidad siempre fueron así de celosos porque entonces de algún modo me está controlando tiempo, a qué hora salí, a qué hora llegué, cómo llegué, si llegué bien, si no llegué bien, si hay algún rasgo, ¿verdad? Y entonces cuando esto se vuelve bastante fuerte y por eso dice, si causa malestar, ¿verdad? Acuérdense de que es que si él me ama, entonces él me cela. Estamos equivocados, ¿verdad? Porque entonces no está confiando o no está usted como mujer o como hombre, ¿verdad? Cuando hay una gran desconfianza, entonces no puedo, por más que yo trate. Es muy difícil. Por eso es importante que usted vea de qué manera está llevando su relación. Cuánto es el nivel de celos que tienen, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Acuérdense que por celos en algún momento empiezan discusiones. Preguntas frecuentes, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Cómo te fue? Sí, pero ya no es solamente por interesarme con mi pareja, sino es de, ¡ay, qué alegre! ¿Y cómo te fue con tus amigos? ¿Cómo te fue con tus amigas? Sí, sino, ¿y quiénes estuvieron? ¿Cómo hicieron? Sí, y cuando empezamos a tener, nos damos cuenta de que están controlando. Entonces, es importante que usted detecte de qué manera, si hay muchos celos, también es importante que le ponga mucha atención. En el siguiente dice, ¿siente que su relación de pareja ha ido mejorando con el tiempo? Si no ha mejorado nada, a veces, este tipo de crisis de celos, esta falta de apoyo, toda, incluso hasta irresponsabilidades, ¿verdad? No mejora. A veces ya van la relación de 15 años, ¿verdad? Y no avanzamos. Por más que quiera, no avanzamos. Y cada vez hay más quejas. En lugar de agradecer, en lugar de empezar a ver de qué manera nos hemos apoyado, quizá nunca ha sido, ¿verdad? Entonces, si es esa la situación, es importante que usted le ponga atención, ¿verdad? Porque entonces hay que ver de qué manera empezar a buscar ayuda o apoyo. En la siguiente, menciona, ¿se siente querido o querida o apreciado por su pareja? ¿Se lo hace ver? ¿Cuántas veces le dijo lo bella que se ve con la ropa que lleva puesta? ¿Sí? Ay, no, señor. Antes tal vez. Ahora ya no. ¿Sí? Cuando usted no halaga a la persona que tiene a su lado, seguramente lo va a sentir después, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya cuando alguien le dice, qué bonita, usted ya no cree, ¿sí? Qué bonito, ¿sí? Ay, qué bien le queda a su camisa. Ay, qué bien le queda a la playera. ¿Sí? Es importante. ¿Por qué? Porque necesitamos esa fuente también, ¿sí? De cariño, de aprecio, de parte de los seres queridos. Somos seres humanos y necesitamos casi siempre de aceptación y reconocimiento. ¿Sí? ¿Hace cuánto usted felicitó a su esposa por el plato de comida que hizo? ¿Sí? Quizá no hubo gasto ese día, pero algo hizo. Es increíble. Hay algunas mamás que hacen siempre algo, ¿sí? Algunos dicen que son magia, ¿sí? No, a veces solo son creativas. ¿Por qué? A veces solo están buscando porque solo había papas. Y de repente cuando usted llegó, ya había algunas tortitas de papas. Allá hay un chirmolito, ¿sí? Entonces, es importante que usted, como pareja, le agradezca lo que hace también. Porque los dos están apoyándose. Cuando el hombre también sale, se arriesga en algún momento. Por eso es importante que lo vean como pareja. No están peleando, ¿sí? No es... Cuando empiezan los problemas también, es cuando no tenemos objetivos en común. Y solamente, y si tenemos, solamente se empiezan a separar, ¿sí? Cuando empezamos la vida en pareja, hay algunos objetivos o metas que yo quiero lograr solo por mí, ¿sí? Yo quiero graduarme. Ah, entonces eso no puede ser de que mi esposo se gradúe conmigo, ¿sí? O sea, subir, pero me puede apoyar, ¿sí? Y después vamos de repente y apoyamos a mi pareja. Él también se quiere graduar. Muy bien. Entonces también empezamos a apartar tiempo, apartar un poco de dinero y que los dos se preparen, ¿no? Y cuál es el objetivo, el tener un mejor ingreso económico quizá en familia, ¿sí? Entonces quizá empezamos a tener un poquito más de comodidades, pero para nuestra familia, ¿sí? Pero cuando usted está guardando solo el dinero para usted, o usted está haciendo las cosas por su cuenta, ¿sí? Y entonces está de repente dejando de estar con su pareja, entonces ahí es cuando indican los problemas. Es muy importante que usted vuelva a ver, ¿verdad? De qué manera puede apoyarse. Y esto también pasa con las relaciones de las personas recién casadas, ¿verdad? Es muy importante que ustedes vean esto. ¿Por qué? Porque cuando estamos acostumbrados a estar en casa, ¿sí? Mis objetivos es solo para mí. Pero ahora le toca quizá empezar a compartir. Es muy importante también que usted empiece a notar de qué manera pueden llevar una mejor relación. Para los que han estado años de casados, seguramente ustedes ya han visto de qué manera poder mejorar. Porque antes hicieron, ya gritaron, ya pidieron, ¿sí? Y de repente no les funcionó. Ustedes están cambiando constantemente, ¿sí? Entonces esperamos que ustedes nos sigan ayudando, ¿verdad? Porque cuando ustedes, hablando de los mayores, están teniendo, ¿verdad? Una calidad de vida, seguramente los que los vamos siguiendo lo vamos notando también y lo vamos percibiendo. Dice el siguiente, ¿siente que se respeta su espacio personal y el de su pareja? Si usted en realidad respeta el espacio personal de su pareja, hay momentos en los que se necesita, ¿verdad? Platicar, pero hay momentos en donde ya no tengo nada que decirle. Tengo muchas cosas, pero ya no sé cómo hacer. En algún momento de repente estamos en tiempo de teléfono porque nos estamos divirtiendo, estamos viendo videos, o estamos en un momento de estar en el teléfono, pero los dos, ¿sí? Pero entonces, ya después debemos de poner muy claro, porque el teléfono se vuelve sumamente adictivo, ¿sí? Bueno, ya vimos, pero cuando estemos en el cuarto, bueno, nadie agarra teléfono, ¿sí? Porque a veces el teléfono es muy importante por trabajo, porque están, o en un momento de un espacio solamente suyo, ¿verdad? Pero acuérdense que también cuando están escribiendo y se están riendo, porque cuando está en comunicación, la risa se les nota, ¿sí? Y entonces de repente por eso la pareja lo nota, ¿y con quién te estás riendo? Si usted es de los que agarra y guarda y esconde, automáticamente inicia desconfianza, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces no puede contarle a su pareja qué es lo que está pasando. Es de las parejas que al momento de, ah, es con el amigo, fíjate que me dijo tal cosa, ¿sí? Que la comunicación sea transparente entre ustedes para evitar ese tipo de desconfianzas. Y si también ustedes están teniendo esos comportamientos de algún modo cada día, van notándolo más. Y si están viendo de que la situación está de algún modo decayendo, entonces también se va a ir notando. Entonces es importante que ustedes tomen atención, ¿verdad? Un poquito de atención y ustedes busquen ayuda. ¿Su pareja hace su vida mejor? Quizá no todos los días, pero gente, todavía creo que, ¡ay, qué alegre! El revivir momento, ¿usted volvería a elegir a esta pareja? ¿O ya no? Si su respuesta es sí o no, bueno, es importante mantener lo que están haciendo y que vivan felices y sigan compartiendo en pareja, compartiendo esa felicidad, esa armonía en familia. O si no, también es importante lo que he estado diciendo durante el programa, que busquen ayuda, ¿verdad? Porque esto nos va a permitir empezar a descubrir dónde estamos como pareja. ¿Qué tanto nos estamos ayudando? ¿Qué tanto nos estamos apoyando? O solamente usted está tratando de jalar y jalar y jalar y de repente ya se está lastimando, de repente tocará, ¡solta! ¿Verdad entonces? Pero antes de soltar también, necesita siempre llevar ayuda. Comuníquenlo a la persona que usted le tenga confianza, al líder religioso que usted le pueda tener confianza también, o si necesita apoyo profesional, busquen a los colegas o también con mucho gusto puedo ayudarles desde acá, ¿verdad? Entonces, estamos ubicados a cuatro casas antes del Ministerio Público. El número de teléfono es 4160-9136 y con mucho gusto puedo ayudarles, pero con previa cita, ¿verdad? Vía teléfono, con una llamada, vía mensaje, usted lo puede hacer. En Facebook estamos, estoy como Gladys Carolina, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto también desde ahí puedo apoyarles en algún momento que pudieran necesitar. Acuérdense de que estamos dentro de esta semana en Cordón Sanitario, ¿verdad? Entonces, a buscar soluciones. Si ya nos quejamos, muy bien, ya se dio el permiso de quejarse, ahora busque soluciones, ¿verdad? Porque para muchos lo que están haciendo es cuidarnos, ¿verdad? Si no lo ve desde ese punto, entonces va a empezar a tener un poquito más de dificultades. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la atención y por la sintonía y siempre agradecemos a Canal 9 por ayudarnos a transmitir el programa. Muchísimas gracias, quedo a la orden. Hasta una próxima.